Una jornada muy especial la de hoy aquí en Tala. Bueno, la verdad que sí, con una muy buena convocatoria. Por suerte desde que llegamos la gente ya nos está acompañando en esta nueva jornada con un punto de chequeo, instalación de sistemas de retención infantil en el marco de las actividades que venimos realizando por este nuevo Mayo Amarillo que ya es el séptimo año donde Uruguay acompaña este movimiento, el décimo año que se conmemora a nivel mundial. Y bueno, llevando estas acciones para acercarnos a la población para un uso correcto de los sistemas de retención porque es importante destacar que en nuestro país es obligatorio que los niños viajen con sistema de retención infantil a aquellos niños que aún no alcanzan el metro cincuenta de altura por el simple hecho de que los vehículos están fabricados para los adultos. Así que para que los niños viajen seguros es necesario cumplir con la normativa y viajar con sistema de retención infantil. Y tan importante como llevarlo es llevarlo correctamente instalado porque si lo llevamos mal instalado de nada nos sirve y no va a cumplir la función. Así que bueno, hoy los esperamos aquí en la Plaza de Tala hasta las 14 horas para que puedan acercarse, evacuar todas las dudas de si va mirando para atrás, si va mirando hacia adelante, si todavía les sirve ese sistema de retención por el peso y la estatura del niño o cuál es el más adecuado que tengo que adquirir según mi vehículo y según el tamaño del niño. Bueno, todas esas dudas que nos surgen respecto de los sistemas de retención estamos aquí con el equipo de instaladores del Banco de Seguros, de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, de la Fundación Gonzalo Rodríguez y por supuesto de Policía Caminera. Y en ese sentido, bueno, los vehículos que circulan son distintos modelos, distintas marcas, distintos años. ¿Qué ha pasado con la evolución de esos vehículos y si los, digamos, los más antiguos están bien adaptados para poder tener este sistema? Bueno, es una pregunta... ¿Cómo se hace? Es una pregunta muy importante porque a veces vamos a una tienda a adquirir un sistema de retención y nos ofrecen uno que tiene Isofit, que tiene Latch, que tiene TopTag, que tiene muchos sistemas de anclaje que cuando llego a mi vehículo, mi vehículo no los tiene porque no está tan actualizado en el tiempo. Si bien ya los vehículos que se están importando ahora todos vienen con Isofit, todavía tenemos circulando en nuestras carreteras vehículos de años anteriores donde no tienen este sistema de retención. Así que es importante justamente acercarse a los puntos de instalación. La mayoría de los vehículos que circulan tienen todos cinturones de tres puntas porque es lo que es además de uso obligatorio en nuestro país. Así que teniendo un cinturón de tres puntas podemos colocar adecuadamente un sistema de retención aun cuando no tiene Isofit, siempre que el sistema lo permita. Así que bueno, es importante antes de adquirirlo poder asesorarnos con un técnico de cuál es el más adecuado y no comprar algo que luego no va a ser compatible con mi vehículo. Algo importante es aquellos modelos viejos de vehículo que vienen con cinturones de dos puntas, que es solo la cadera. Bueno, la mayoría de los sistemas de retención no vienen aptos para colocar con ese tipo de cinturón, solo algunos modelos. Entonces ya si tenemos ese tipo de cinturón en el auto tenemos que decir cuidado y poner un poco más de atención y comprar uno que bueno, justamente sea compatible con nuestro vehículo. Uno lo escucha y parece que lo asimila, pero en los hechos cuando la persona va a comprar, no sé si recibe el verdadero asesoramiento por parte de la parte vendedora y no tenemos estos puntos de forma permanente. En ese sentido, ¿cómo debería actuar el comprador? Bueno, siempre tenemos disponibles las consultas telefónicas, tanto en Caminera como Fundación Gonzalo Rodríguez o incluso la Unidad Nacional de Seguridad Vial, tanto telefónicamente o por mail se pueden realizar las consultas, incluso por redes sociales se contestan todas estas consultas y tenemos puntos de chequeo fijo. No en el interior, pero sí en Montevideo, tanto en la sede central de Policía Caminera tenemos un punto de chequeo fijo, la Fundación Gonzalo Rodríguez en su centro cultural en Carrasco también tiene un punto de chequeo fijo y además en el Automóvil Club del Uruguay los días jueves también hay puntos de chequeo, pero todos están en Montevideo. Aleatoriamente recorremos todo el interior del país, vamos a estar en estos próximos días en la ciudad de San Jacinto, vamos a estar en la Plaza de Canelones el 31, con una actividad ya mucho más grande, con una expo vial como cierre de este mayo amarillo y bueno, y así seguimos recorriendo el país por diferentes puntos.